¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Sintonía Pública del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, gracias si usted nos está viendo en cualquiera de las señales del interior del Estado o quizás nos está escuchando aquí en la 1550 de Amplitud Modulada en la capital, en Morelia, gracias por su compañía, soy Magaly Soriano y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio le doy la más cordial de las bienvenidas y también déjeme decirle por dónde va a ir el programa. Vamos a platicar acerca de cómo incide la música en nuestra salud. Estas terapias alternativas que usted sabe muchas ocasiones ya hemos venido abordando también aquí en este programa como parte del complemento de la salud, del bienestar, de la calidad de nuestras vidas. Pues bueno, parte de esto, fíjese que es la música y si usted nos ha visto en otras ocasiones, pues aquí hemos platicado que también la música forma parte de un complemento, de una mejora de nuestro estado de ánimo. Y cuando estamos, pues digamos, de buen ánimo, en un estado de relajación, en un estado de tranquilidad, pues pueden venir muchas cosas buenas para nuestro cuerpo, para nuestra vida y para nuestro pensamiento. Y precisamente, pues de esto vamos a estar hablando, de estas terapias alternativas y en específico de la musicoterapia, de cómo incide la música en nuestras vidas y de qué forma nos puede ayudar a tener mejor salud. Y para ello, pues yo quiero darle la bienvenida a Otocani Olao, él es musicoterapeuta precisamente y bueno, pues viene a compartirnos sobre sus instrumentos, sobre la forma en que se puede aplicar la musicoterapia y también qué beneficios puede traer a nuestras vidas y a nuestra salud. Bienvenido Otocani, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer y pues un gusto, ¿no?, de estar aquí, excelente, de estar viviendo un día más. Es bueno pensarlo así, ¿verdad? Sí, claro, es un milagro estar viviendo un día más y bueno, sobre todo en busca de la salud Otocani, ¿no? Principalmente. A ver, bueno, a ver, platícanos brevemente de, a mí me interesa saber, ¿cuántos años llevas siendo musicoterapeuta? Bueno, como tal, dos años, dedicándome ya a compartirlo a la gente, a sanar, pero seis años de conocer, el didgeridoo y pues de estar practicando y estar estudiando sus beneficios, entonces. ¿Cómo es que tú decides entrar a esto y cómo es que observas que puede traer beneficios a la salud de las personas? Sobre todo el aspecto del sonido, de la música, porque finalmente, aunque son instrumentos, vamos a decirlo así, extraños para muchas y muchos de nosotros, ¿no? Estos instrumentos que nos traes, el didgeridoo, que es el instrumento que te acompaña ahorita. ¿Cómo es que el sonido, la música puede incidir en la salud de las personas, en la vida de las personas? Que yo decía en un principio, puede modificar incluso hasta el estado de ánimo de las personas. Sí, bueno, pues para empezar, yo tocaba rock and roll. Ajá. ¿Qué instrumento tocabas cuando? La guitarra, el cantado, también de vez en cuando tocaba el bajo, estaba en diferentes agrupaciones, entonces pues me desenvolvía en ese medio. Sí. Pero tuve que hacer un viaje a la ciudad de Oaxaca y ahí fue donde conocí el instrumento y fue donde se transformó en un antes y en un después. Ajá. El instrumento me llevó y me transformó por sí solo. Después tuve la oportunidad de que a la persona que escuché tocar el didgeridoo nos hicimos muy buenos amigos. Sí. Y a los meses él vino a Morelia a dar un taller. Ajá. Entonces seguimos con nuestra amistad, me quedé con uno de los instrumentos y de ahí seguí desarrollando yo la técnica y puliendo pues mi ser, ¿no? Ajá. Porque el mismo sonido ya me llevaba a otros estados de sanación. Este taller que tomaste aquí en Morelia, el haber conocido en Oaxaca este tipo de instrumentos, ya tenía como objetivo primordial el buscar como un bienestar para la salud. O sea, ¿era el objetivo principal de estos talleres o únicamente era como aprender a tocar el instrumento? A ver, ¿qué había de trasfondo ahí? Pues prácticamente es junto con pegado. Ok. Porque el instrumento por sí solo, este, ya es sanador. Ajá. Entonces, el taller principalmente era para aprender a tocar el instrumento. Otra alternativa para los músicos o simplemente por mera curiosidad, porque es un instrumento que, pues bueno, genera mucha curiosidad. Y, pues bueno, a mí desde pequeño siempre me ha llamado la atención mucho como este tipo de cuestiones como místicas. Entonces, pues para mí fue un plus, ¿no? ¿Cómo fue que te empezaste a dar cuenta de que a través de estos instrumentos, de su sonido, podía haber un cambio en las personas? Y sobre todo, pues bueno, una ayuda, ¿no? Aquí ya hemos platicado en otras ocasiones contigo, Otocani, de que personas que están a lo mejor en algún tratamiento médico tratándose un padecimiento, cuando se acercan a estos sonidos, a no solamente aprender a tocarlos, sino también al escucharlos, digo, tú haces musicoterapia y trabajas con eso. ¿Cómo es que te das cuenta de que empieza, puede haber un aspecto de sanación en la vida de las personas? Pues comienza cuando empieza a desarrollar la técnica de respiración circular y a tener un sonido más profundo en el instrumento. Entonces, yo me hago mis propias sesiones para poder, como entrar en ese viaje, ¿no?, de sanación, pero meramente personal. Entonces, conforme voy avanzando poco a poco, me doy cuenta que podía llevar esto a la sociedad. Entonces, otro amigo, lo encuentro en la misma frecuencia y de hecho ahora tocamos juntos. Y decidimos hacer una sesión por primera vez, muy casual, una sesión de musicoterapia. Incluso ni tenía nombre, ¿no? O sea, no le pusimos ningún nombre, simplemente una sesión de sanación a través de sonidos naturales, ¿no? Y pues ahí fue donde vimos que había mucho impacto. Entonces, desde ahí decidimos continuar. ¿De qué forma fue el impacto? Pues de mucha relajación, mucha paz interior. La palabra clave que las personas mencionaron en esa sesión era mucha paz interior, de felicidad. Entonces, eso, pues a mí me motivó para seguir y poco a poco fui transformando también mi estilo de vida. Ha sido todo un proceso y de un año para acá ha sido como más profundo. Y este, principalmente este año 2017, pues, 2016, perdón, ha sido muy fuerte para mí personalmente porque, pues, se han venido dando muchas cosas para que pueda seguir compartiendo la música. Entonces, pues yo muy feliz de estar aquí compartiendo. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto de buscar estados de relajación, hace poco tiempo tuvimos a una persona que trabaja también con, pues, ayuda alternativa en cuanto a la salud y terapias alternativas. Y decía que, bueno, hay, trabajamos con tres mentes, ¿no? Con tres tipos de mentes. La mente positiva, la mente neutra y la mente negativa. Y que, pues, generalmente estamos siempre oscilando entre la negativa y la positiva, ¿no? Sí. Y que pocas veces estamos en la neutra porque, pues, bueno, nuestra vida acelerada de cotidiana, ¿no? De la vida cotidiana, pues, no nos permite entrar en esa mente neutral para poder buscar esos estados de relajación, digamos, de esos estados que nos saquen del estrés y que nos permitan como entrar a esa mente neutral donde, de alguna manera, el cuerpo también está en un estado de bienestar. Y cuando estás en ese estado, de acuerdo a lo que nos platicaba ella, pues, bueno, hay forma de que también se sanen muchas de nuestras, pues, asuntos emocionales, nuestros asuntos de salud física, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tú haces esto a través de la música. Claro, el instrumento, su sonido, principalmente, tomando, este, retomando el ejemplo que pones, es que visualicemos como una moneda, ¿no? Que está, este, en medio. No está ni de sol, ni de cara, está en medio, está parada la moneda. Entonces, el sonido lo que nos hace es ponernos en medio de la moneda y podemos ver el lado positivo y el lado negativo. Y poder tomar decisiones más frías y más calculadas. Y, pues, bueno, retomando también lo que menciona María Sabina y muchos sanadores de la antigüedad, es que el ser humano, por ser tan emocional, pues, de ahí radican sus males físicos. Entonces, al momento de que nosotros nos conocemos, que es lo que el instrumento produce, o la música en general, es llevarnos a un viaje al interior para autoconocernos. Pero, principalmente, este tipo de música, que es más profunda, porque así puede haber salsa, puede haber cumbia, puede haber rock and roll, pero es para otro tipo de frecuencia. Claro, exacto, hay sonidos que te permiten entrar a esta, a este estado, ¿no?, de relajación y que es donde justo estás como en medio de la moneda, ¿no?, paradito y puedes tomar mejores decisiones, quizás, más calculadas, como tú dices. Y no solamente sobre el aspecto de nuestra salud, sino quizás sobre muchos aspectos de nuestra vida. Claro. Muy bien, bueno, pues, vamos a hacer una pausa, Otocani, y al regreso, pues, vamos a ir platicando más de tus instrumentos y también de cómo haces esta técnica terapéutica a través de los sonidos y de la música. Un placer. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. No se vayan. Gracias. Ya estamos de vuelta aquí en A su Salud. Muchas gracias por su compañía. Pues, mire, la magia de la televisión, mis compañeros escenógrafos, mis compañeros camarógrafos y la producción, pues, ya nos hicieron aquí la magia de poder tener aquí la práctica de cómo Otocani Olao, nuestro invitado del día de hoy, musicoterapeuta, trabaja con esta terapia alternativa a través de los sonidos de la música. Y, bueno, pues, también yo quiero darle la bienvenida a Adriana Tinoco. Ella es quien va a ser nuestra modelo, va a asistir a Otocani en esta ocasión para poder, pues, dar una muestra de cómo es esta técnica, Otocani, y de cómo haces esta terapia a través del sonido y de la música. Así es. Pues, bueno, para hacer lo que es la sesión individual de musicoterapia, la persona viene y se recuesta y entonces prácticamente es un masaje vibracional. Se hace un estímulo al momento de recibir la vibración. Este instrumento principalmente tiene una afinación natural, una afinación totalmente natural, en la cual se regenera el ADN. Es 3,92 Hz. Es la frecuencia que se... 3,92 Hz. 3,92 Hz. Es lo que vibra este instrumento. Exactamente. Así es. El didgeridu. El didgeridu. Entonces, por consecuencia se regenera el ADN, las moléculas y nuestras células también. Entonces, pues, con esto surge muchísimo beneficio para la salud. También utilizo lo que son los cuencos tibetanos, algunas ocarinas de aquí de México y un poco de aromaterapia con aroma a rosas para que nos conecte directamente con la raíz. Están lindas las ocarinas, ¿eh? Y, bueno, sí, deben de tener un sonido bellísimo. Pues, bueno, a ver si podemos pedirle a Adriana que pueda ser nuestra modelo para poder hacer esta técnica. Bueno, entonces, pues, por el momento inicio con un poco de aroma para entrar como en esta frecuencia de relajación. Puedes cerrar tus ojos. Nos decías que este aroma es de rosas. Es un aroma a rosas y se aplica en estos puntos, en el entrecejo, debajo de los ojos, en la barbilla y en la nariz. ¿Por qué en estos puntos? Estos puntos son específicos para que entre en un estado de relajación natural completamente. ¿Pero tienen que ver, por ejemplo, con estos puntos de energía? Sí, claro. Ok. Por ejemplo, en el entrecejo, pues, se encuentra nuestro tercer ojo y, pues, en esta zona de los ojos y la nariz, pues, es como más la parte de la respiración, ¿no? Entonces, al momento de que uno respira, pues, está inhalando completamente. Entonces, ahora, se le pide a la persona que comience a respirar, pero a hacer una respiración diafragmática. ¿Qué significa eso? No es tanto con el pecho, que es lo que estamos acostumbrados a respirar con el pecho. Entonces, ella va a respirar como los bebés, va a respirar con su estómago. Entonces, respira y va a hacer una secuencia de cuatro respiraciones lentas y profundas hacia nuestro estómago. Yo hago toda esta terapia junto con ella. Es una conexión... También tú empiezas a respirar profundo. Así es, así es. Empiezas como a entrar en ese ritmo, por decirlo así. Se hace una conexión muy íntima entre su servidor y el sanador. En este caso, tú como terapeuta y la persona que está... Viéndolo desde el lado, este, como más místico, ella vendría siendo la sanada y su servidor vendría siendo el sanador. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que comenzamos con las respiraciones, por sí solo ya empieza a haber una frecuencia más natural. El aroma también del copal, pues bueno, desde la antigüedad, nuestros ancestros, principalmente los mayas, utilizaban este aroma para poder neutralizar energías negativas y poder hacer limpieza total. Entonces, ahora lo que hago es iniciar con el sonido del cuenco, que es totalmente relajador. Relajador. Se utiliza para relajar. Perfecto. De una manera muy sutil, suave. Que además dicen que las frecuencias de este sonido de los cuencos tibetanos también inciden en, bueno, quienes son conocedores de esto, inciden en nuestras células, en el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque también, a pesar de que es metal, bueno, recordemos que también es un elemento de la tierra. Entonces, todo lo que está aquí en este momento, pues está específicamente para hacer una conexión con la tierra. Al mismo tiempo que se hace una conexión con el universo, entonces se hace una conexión con la madre y con el padre, para poder tener esta conexión espiritual, energética. Entonces, después de que pasa un momento con la respiración, con el ritmo del cuenco, Sigo, por ejemplo, o va variando, ¿no?, conforme. Ninguna sesión es como similar a la otra. Es muy variable. Ajá. Más sin embargo, sí hay como un estándar, ¿no?, una secuencia. ¿En qué decides tú utilizar las variaciones? Sí, conforme voy viendo la actividad cardíaca de la persona. Ok. Puede venir muy acelerada o puede venir muy relajada. Ya sabe a qué es lo que viene. Tú la percibes, tú lo sientes, lo ves. Sí, desde el momento en el que se ve a la persona, ya uno ya tiene que identificar cómo viene la persona para a sí mismo poder, pues, atenderla. Sí, claro, y decidir cuáles son los sonidos con los que vas a empezar y vas a empezar a hacerla entrar en tranquilidad, ¿no? Sí, todo tiene que ser de manera muy sutil para que no sea algo agresivo, ¿no? Perfecto. Todo es de manera muy sutil, tiene que ser una caricia, ¿no?, para el alma. Perfecto. Entonces, pues, bueno. Este tipo de sonidos junto con el cuenco son como más atmosféricos para crear una atmósfera de tranquilidad y de armonía. Cuando entra el didgeridoo ya es totalmente profundo, directo al cuerpo. Ok. ¿Para qué haces eso? Esto lo estoy haciendo para hacer una alineación de mis chakras, una alineación de los chakras de ella y poder entrar en esta armonía. También, eh, esto ya es como más, este, mental. Hago una conexión de mi corazón a su corazón y de mi ser superior a su ser superior. Ok. Pero esto, pues, bueno, se los comento, no se ve, pero se los comento para que también, pues, bueno, se entiendan, ¿no? Claro. Y ahora, entonces, sí, voy a hacer la sanación con el didgeridoo. Muy bien. Comienzo desde los pies hacia la cabeza para poder iniciar con la raíz, con su, se hace la alineación de su primer chakra, de su chakra sacro, de su chakra de la voluntad, su chakra del amor, su chakra de la expresión, de la sabiduría al tercer ojo y su chakra de la conexión con el universo. ¿Qué te parece si en ese estado de relajación en la que tienes ahorita, Adriana, nos vamos a la pausa? Ok. Y al regreso, pues, bueno, tú, tú haz lo que tengas que hacer ahorita, nos vamos a la pausa y al regreso, pues, podemos entrar precisamente con este sonido del didgeridoo. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pues bueno, ya nos explicabas, a través de ese sonido, a través de la frecuencia del ditjeridú, de las ocarinas, de los cuencos tibetanos, pues tú empiezas como que a llevar a las personas a este estado de relajación. Y también poder incidir en su frecuencia cardíaca, en su, digamos, en mantener estable una emoción. Claro. ¿No? El estado emocional. Entonces, bueno, eso también ayuda a nuestro bienestar físico y mental. Ya decíamos, la salud no es nada más un asunto de cuerpo, sino es mente, cuerpo y espíritu. Así es. Y entonces, a través de la frecuencia del ditjeridú, puedes acceder también a este tipo de sanación, como tú llamas. Pues bueno, también otro punto clave, como lo mencionaba en el bloque anterior, es que se hace una alineación de los chakras o puntos energéticos. Entonces, por consecuencia, se alinea también el campo áurico, se restablece. Entonces, hay una... Se puede dar el ejemplo también como de una computadora. Ok. Que se resetea. Entonces, el sistema tiene este reseteo. Y se recomienda tomar mínimo cuatro sesiones, lo más seguido que sea posible, para que tenga un impacto más fuerte. Mínimo cuatro sesiones. Es lo que se recomienda. Y cuántas sesiones, digamos, o en cuántas sesiones puedes empezar a ver resultados a partir de la cuarta. Desde la primera ya empiezas a sentir la vibración. Ok. Pero, yo siempre les recomiendo que después de la primera sesión, tengan una continuidad de tener este... Al momento de que despiertan de su sueño, de la noche, sueño nocturno, tengan conciencia de cómo están despertando, que tengan el estímulo de estirar su cuerpo, de respirar al mismo... Igual también, más bien, cuando vamos a descansar. Entonces, que se le den ciertas órdenes a la mente. Entonces, desde ese momento ya empieza a haber una transformación. O sea, es un antes y un después, como yo lo mencioné, que pasó conmigo. Sí. ¿Cuánto tiempo dura una sesión como esta? Sabemos que ahorita lo hiciste, pues bueno... Muy express. Express, ¿no? Lo más rápido posible. Es una demostración para nuestro público. Pero, ¿cuánto dura aproximadamente una sesión de este tipo? Una hora. Una hora. Una hora. Son 15 minutos para poder entrar en el estado relax que se necesita. Y otros 15 minutos para poder hacer la vibración o el masaje vibracional frontal. 15 minutos el masaje vibracional posterior, porque la persona se pone poco abajo. Y otros 15 minutos para poder regresar. Ahora, esto puede ser como una vivencia o una experiencia para quien guste, pero también se puede tratar algo más profundo. ¿Como qué? Como una dolencia física o alguna emoción atrapada. Que, como lo comenté, siempre una dolencia física es consecuencia de una emoción atrapada. O que se está viviendo en el momento. Que ya me dolió una rodilla, que ya me dolió aquí, que ya traigo acá. Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico o una entrevista previa para poder diagnosticar o identificar los puntos claves de la persona. Los malestares. ¿Qué puede sucederle, bajo tu experiencia, conforme tú has estado practicando la técnica, haciendo este tipo de terapias? ¿Cuáles son los efectos inmediatos de esta terapia? Sobre todo cuando tú mencionas que se trata de emociones atrapadas. A ver, voy más a lo concreto. Las personas pueden llorar en una sesión sin tener realmente, a lo mejor en ese momento, un motivo, sin saber por qué. O, no sé, pueden tener algún dolor de cabeza. Algún otro tipo de manifestación. En el momento en que está tratando de salir o de acomodarse o en alguna posición, esta emoción atrapada. ¿Hay algún efecto? A ver, pláticanos de eso. Hemos tenido sesiones colectivas muy bonitas, muy emotivas, en donde hemos visto gente que suelta lágrima porque se está liberando. Está sintiendo cómo hay una reacción íntima en su ser por consecuencia de la vibración, de cómo se está dirigiendo también la sesión. Entonces, también cuando atacamos algo muy fuerte es cuando caen los veintes. Entonces, es ahí cuando hay esa reacción de entendimiento. Por consecuencia, pues hay lágrimas. Cuando hacemos conciencia precisamente de esa emoción atrapada o que la podemos ligar con otro asunto de nuestra vida y que algo nos hace como clic, ¿no? Tú dices, nos cae el veinte, nos cae el centavo. Pero algo hace clic en nuestro ser que nos permite darnos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos percibiendo. Y quizás hasta si es esta emoción lo que nos está afectando o lo que se está manifestando de manera física. Así es. Incluso, perdón, en la última experiencia que tuvimos de una meditación colectiva tuvimos a una persona que desde el momento en el que empezamos con nuestro ritual, pues empezó a sentir luego luego los síntomas. Empezó primeramente a toser, después se fue haciendo muy fuerte. Pero afortunadamente en el lugar en donde estábamos estaba la persona encargada de ese espacio y se dio cuenta que esa persona ya estaba reaccionando al efecto de la vibración de lo que se estaba diciendo en el momento. Entonces, la persona traía una emoción muy atrapada y en ese momento la comenzó a liberar. Puede haber reacciones de este tipo, ¿no? Fíjate que esto que mencionas es muy curioso porque hay quienes dicen, es que yo no estoy preparada o preparado para irme con un psicólogo o una psicóloga. No quisiera confesarme o contarles lo que me pasa. Bueno, a lo mejor hay otras técnicas como esta. Así es. Que a través de otros instrumentos, a través de otras herramientas puedes conectar con ese algo que está atrapado, esa emoción, hacer una introspección también, una reflexión sobre el momento que estás viviendo y poder detonar algo que hace que esta emoción salga. Y al mismo tiempo, pues, como muchos dicen, ¿no? Van limpiando también el espíritu, ¿no? Hay quien dice que las lágrimas, pues, también forman parte de la limpieza. Sí, es la limpieza. Y del alma, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, podemos jugar con esta parte. Así es. Sí, es todo un proceso, la verdad. Claro. Es todo un proceso. Muy bien. Vamos a tener que hacer una pausa, Otocani. Y, bueno, pues, quizás en esta pausa sea momento, tal vez, de hacer que Adriana pueda regresar a el estado, pues, ya no de relajación, ¿verdad? Porque nuestra vida es acelerada. Pero, bueno, espero que haya estado tranquila, en paz y que eso le haya permitido estar por lo menos unos momentos en quietud. Claro. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Otocani Olao. Él es musicoterapeuta. Trabaja con alternativas, pues, de ayuda a la salud y a través de sonidos y de la música. Y, bueno, pues, ahora nos está presentando sus instrumentos. Ya vimos cómo haces una terapia, Otocani, a través del sonido. Gracias a Adriana Tinoco, que nos acompañó y que, bueno, tuvimos que, en la pausa, despertarla de su relajación. Pero, bueno, pues, a ver, platícanos un poco de los instrumentos que utilizas para, precisamente, la musicoterapia o la técnica que utilizas de sanación. Estamos viendo, decías, están las ocarinas, están los cuencos y, además, traes una guitarra y el dip de aridú. El dip de aridú. Así es. Lo dije muy bien. Sí. Este, ¿por qué utilizas estos instrumentos? ¿Cuál es la razón de que utilices cada uno de ellos? Bueno, los chakras del ser humano son siete. Se dice que hay más, incluso, tanto hacia la tierra como hacia el universo. Sí. Pero, este, los que conocemos son siete y están relacionados con los siete tonos fundamentales de la escala diatónica natural de la música. O sea, me refiero al do, re, mi, fa, sol, la, si. Ok. Entonces, por lo tanto, utilizo múltiples instrumentos que van respecto a cada chakra. Inciden en cada chakra. Así es. O sea, que digamos que cada chakra merece, vamos a decirlo así, a ver si te estoy entendiendo, una nota musical. Así es. Y tú decides con qué instrumento hacer. Así es. Ok. Por ejemplo, el instrumento que utilicé hace un momento para dar la terapia está relacionado al primer chakra, el chakra raíz. Es en su tono fundamental do. ¿Con el deep, 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 deep? Exactamente. Así es. Entonces, ese instrumento lo utilizo para dar principalmente la terapia individual, lo que sirvió hace un momento. La guitarra, este, la fino en un tono que va con respecto al segundo chakra. Entonces, ya es como más sutil. A ver, ¿cómo sería ese tono? Esto sería más o menos, pues así, ojalá se alcance a escuchar un poco. A ver. Son tonos como más... Suaves, ¿no? Más suaves. Me gusta hacerlo como un poco más angelical, se puede decir. Suena como un... Como una arpa. Así es, incluso es lo que me han comentado en las sesiones cuando han escuchado la guitarra. Es más, este, también lo relaciono junto con el agua, ¿no? Ok. Porque el segundo chakra, pues va relacionado a ello. Entonces, por ejemplo, para el tercer chakra utilizo una flauta Hopi, que está afinada en mí. Ajá. Sí, la dejé fuera de... Bueno, ahorita, ahorita a ver si alguien de la producción nos hace favor de pasarnosla para que me pueda dejar. Y, por ejemplo, los cuencos tibetanos también tienen sus tonalidades, pero estos son los que tengo yo al momento y los uso prácticamente para armonizar en todo momento. Ya. Entonces, las ocarinas son también para armonizar o generar estas atmósferas que se necesitan para poder entrar en esta introspección interna, ¿verdad? Claro. Y entonces también tú empiezas a decidir cuáles son los instrumentos que vas a utilizar, ya nos decías, de acuerdo a cómo ves a la persona. Claro. Ahora, ya vamos a agradecerle a Alfred, a nuestro compañero camarógrafo, que ya nos hizo favor de pasar este instrumento, que esta es la flauta Hopi. Esta es la flauta Hopi, así es, de los índios nativos del norte. ¿De qué está hecha? Está preciosa. Es una madera, es como un cerro. Ajá. Ajá. Y, pues bueno, pues su sonido también es muy relajante, está relacionado con la naturaleza completamente, ¿no?, con el viento. Entonces, pues bueno. ¿Y este para qué chakra la utilizas? Para el tercer chakra. Para el cuarto chakra, perdón, para el corazón. Para el corazón. Para el corazón. ¿La podemos escuchar? Claro que sí. Sí. ¿Qué hermosísima suena? ¿De dónde es originaria? ¿De...? ¿O en dónde la utilizan? ¿Dónde la...? En Estados Unidos, es en donde radican los indios Hopis. Los indios Hopis. Así es. Entonces, pues bueno, este fue un obsequio de mi maestro. Suena hermosísimo, hermosísimo. Estos instrumentos, estos instrumentos de alguna manera, y ahora que los estamos relacionando también con algunas comunidades de distintos lugares. Bueno, la guitarra es prácticamente universal, ¿no? Sí. Aunque creo que se originó en la India, bueno, por ahí... Sí, es como árabe. ¿No? O árabe. Este... También estamos hablando de que se utilizan mucho en algunas festividades o para algunas fiestas en particular, ¿no? De las comunidades. Y también eso, pues puede dar como una sensación de esto que es místico, que te lleva a los orígenes, que te lleva a las raíces. Y que, bueno, pues cuántas veces no hemos escuchado, visto que en comunidades cuando hay alguna festividad, pues también utilizan estos instrumentos o muchos instrumentos para entrar en una dinámica, pues vamos a decirlo así, de trance en muchas ocasiones. Pero que les lleva también a este estado... De fiesta de alegría. Sí, de fiesta de alegría. Los hindúes dicen que entran al Nirvana. Así es. Entonces, bueno, pues también como en diversas culturas, también la música o el sonido de algunos instrumentos que da la naturaleza a través de las maderas, de los metales, etcétera, etcétera, puede también incidir. O sea, es decir, no es algo ajeno, ¿no? O sea, más bien esto viene de años de atrás. Es una evolución del hombre. Claro, y que está íntimamente conectado también con este origen del que nos hablas de... con sonidos que están relacionados con el corazón, con nuestra mente, con este... el plexo solar, ¿no? Claro. Bueno, donde dicen que se guardan las emociones. Sí, y donde radica también el sanador interno, que también es algo muy importante. ¿Ahí es también donde dicen que radica el sanador interno? Así es. ¿En el plexo solar? ¿En la parte posterior? Ah, atrás. Así es. Sí, porque hay un frente y un detrás de... ¿De cada chakra? De cada chakra. Así es. Entonces, pues, bueno, esto da una evolución del hombre, todo un estudio que el mismo hombre ha hecho. Y, pues, bueno, en la antigüedad, pues, no había tantos distractores, ¿no? Claro. Como ahora. Ahora hay una infinidad de distractores para evitar, justamente, liberar a nuestro sanador interno. Pero con este tipo de actividades, pues, uno aprende muchas cosas. Es lo que se dice la medicina alternativa, ¿no? Entonces, nosotros, o bueno, en lo personal, lo que trato de compartir, mi fin, es dar pie a que todos seamos autosanadores. Claro. Y muchos maestros, es lo que vienen comentando ahora, con lo que viene siendo la nueva era. Desde el 2012 para acá se viene desarrollando y también surgiendo toda esta información ya más. Ahora ya todo es ser más místico, ¿no? Ya hay más temascales, hay más ceremonias de todo tipo, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, ya todo es, este, dicen los maestros que ya se enferma y se muere el que quiere. Porque la comunicación, pues, ya nos permite entender muchas cosas, ¿no? Agarras el celular y, pues, en el celular puedes buscar cualquier dolencia que tengas y puedes hacer una investigación y de ahí sacar tus propias conclusiones. Claro, claro. Que pueden, eh, conjuntamente complementar, pues, quizás con otras, eh, eh, terapias médicas. Terapias, sí, claro. Pues, bueno, la ayuda a la salud, ¿no? Así es. Este, esto, esto lo digo porque, bueno, quizás muchas personas que nos estén viendo digan, ah, bueno, pues me voy a, voy a dejar todos mis medicamentos, este, de la diabetes y me voy con otocani nada más a, a trabajar la musicoterapia. Pero, bueno, esto es de a poco, ¿no? Sí, es como mencionas, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, entonces no hay que dejar los medicamentos. Claro. Hay que, sí, buscar otras vías alternas para ayudarnos a la salud, pero al mismo tiempo, pues, bueno, poco a poco se va a ir viendo, ¿no? Y a lo mejor vas a ir dejando tal vez algunos medicamentos, este, poco a poco a través de otras alternativas. Claro. El chiste es como que también no estar peleadas estas, estas disciplinas, sino más bien como estar en conjunción y trabajar unificadamente, ¿no? El mensaje de los maestros ahora es, este, la unidad. Ajá. 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 Entonces, en donde ya no es ni bueno ni malo, simplemente es un solo camino. Por eso antes era amor y paz. Ajá. Ahora ya muchos maestros hacen esto, porque ya es solo una unidad. Ya. Una sola unidad de amor, como bien se viene mencionando, desde los sesentas, ¿no? Muy bien. Entonces, también mencionan que es la época de la responsabilidad, por esto de que ya hay mucha información en medios de comunicación, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, estas son todas las alternativas que tenemos. Hay yoga, hay reiki, hay musicoterapia, hay temazcales, hay infinidad de técnicas para poder, este, autosanar. Ayudarnos, claro. Por eso mencionan, ¿no? Se muere y se enferma el que quiere. Muy bien. Oye, Otocani, tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir platicando con Otocani Olao, musicoterapeuta, con alternativas, precisamente, en terapia para la salud. Ya volvemos. Gracias. Ya estamos de regreso aquí platicando con Otocani Olao, que nos agarran desprevenidos los compañeros de producción, pero seguimos aquí platicando con él. Estamos prácticamente cerrando el programa. Y, bueno, pues, Otocani, ¿tú tienes algo que decirnos para invitar al público? A ver. Claro que sí. Pues, bueno, todas estas técnicas y muchas más ustedes las pueden aprender en un diplomado de autosanación que estamos compartiendo, el cual yo estoy tomando. Y me ha cambiado mucho la vida, entonces, por eso me atrevo a compartirlo, para que la idea de este diplomado es que en cada familia mínimo exista un sanador. ¿Cuándo es este diplomado? Este diplomado inicia en febrero. Pueden encontrar todas las bases e información en mi página de Facebook y también en mi celular, que a continuación lo van a poner ahí. Y también en enero inicio con un taller de acondicionamiento físico estilo militar. No se vayan a espantar. ¿Cómo que estilo militar? No se vayan a espantar. Luego, luego, cuando menciono el estilo militar, ahí le doy el brinco. Sí, va relacionado con las técnicas ancestrales de los guerreros de las antiguas culturas. Técnicas de control de energía. También hay nutriología, hay temazcal, hay un campamento también para este taller. El taller es por tres meses. Vamos a aprender muchísimas cosas. También vamos a tener educación emocional y un poco de educación financiera, ya que es todo un conjunto. Es algo muy integral. Muy integral. Así que, pues bueno, todo esto lo pueden encontrar en mi página de Facebook. ¿Qué es? ¿Cuál? Para quienes nos están escuchando. Como mi nombre, tal cual, Otocani Olao, así me pueden encontrar. Que a ver, hay que delegarlo. Es O-T-H... O-H-T-O. O-H-T-O. K-A-N-I. Ok. Y Olao, tal cual como suena, O-L-A-O. Ok, perfecto. Y bueno, pues para quienes quieran acceder a esta terapia alternativa, el celular de Otocani es el 44-3179-3573. Ahí va a estar apareciendo en sus pantallas, para quienes nos están viendo a través de la televisión. O para quienes nos escuchan, pues bueno, es el 44-3179-3573. Otocani Olao, instructor de terapias alternativas. En este caso, pues la musicoterapia. Así es. Otocani, y bueno, pues también nos dejaste un correo electrónico, que es coyotl.clan. Así es. Arroba gmail.com. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Es correcto? Perfecto. Pues ahí pueden acceder para tomar información acerca de lo que hace Otocani Olao. Ya vimos una demostración y bueno, pues seguramente para muchas personas, pues puede llegar a ser una alternativa no solo de salud, sino también de vida. Así es, claro. Y poder estar, pues como conectada o conectado con otro espacio de nuestro ser. Todo ser bueno en cualquier momento debe de retomar como esta cuestión artística, ya que pues bueno, como somos tan emocionales. Claro. Tenemos que tener un medio de expresión, danza, teatro, pintura, música. Entonces, pues bueno. También ayuda al espíritu. Claro que sí. Lo alimenta. Claro. Entonces, antiguamente decían que el primer artista que la humanidad vio fue el chamán. Entonces, el chamán expresa la información que le llega de una manera muy artística. Entonces, pues bueno, esta es una forma de también. De acercarnos. De compartirlo, así es. Entonces, el arte es una expresión total del espíritu. Muy bien. Así que, pues bueno, yo les recomiendo que hagan lo que les guste más y que lo hagan bien. Y por ese lado también se sana. Así es. Muchas gracias, Otocani. Un placer. Muchas gracias a Otocani, Olao. Y gracias también a usted que nos acompañó. Que tenga muy buena tarde y muy buena salud. Y los esperamos en la próxima de a su salud. Gracias. Gracias, Otocani. Un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.